Pilar Vera, lista para informarnos desde el Mercado de Sauces 9. A ver, ya está lista desde el Mercado de Sauces 9. Vamos a ver qué novedades existen por allá, porque yo le tengo un encargo. Yo quisiera que me haga un favorcito, pero después es que usted primero nos detalle las novedades que hay ahí. Y los precios más que todo. Sí, sobre precios. Perfecto, siempre lista y preparado. Creo que me están cobrando demasiado. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días a toda la comunidad. Y por aquí les comento que el fin de semana, yo que estuve viajando, escuchaba arroz plástico. Cuidado con lo que comes, pruébalo bien. Y es por eso que estamos aquí en el Mercado de Sauces 9. Las amas de casa están preocupadas, sí o no, por la supuesta venta de arroz plástico. Porque esta es la noticia de ahora. Bueno, también hay caballeros que realizan la compra. Vamos a preguntarle a la señora. Muy buenos días. No quiere hablar. Caballero, muy buenos días. Usted vende arroz. Este fin de semana la gente tal vez estaba preocupada o le decía, cuidado me vende arroz plástico. No, la gente aquí a nosotros nos conoce. Ya no se preocupan aquí. Para nada. Para nada, porque la gente de nosotros nos conoce que somos serio. Ya somos 20 años que trabajamos aquí y no vendemos cualquier calidad de arroz nosotros. Bueno, ellos ya tienen proveedores confiables seguramente y por eso es la seguridad que tienen. Señorita, muy buenos días. Arroz plástico, usted ha escuchado acerca de esto. Tal vez siente temor al venir al mercado y hacer las compras y decir, cuidado me vende arroz plástico. Bueno, sí he escuchado el arroz plástico, pero yo a la señora siempre le compro y me sale bien el arroz. Y hay otra señora que también me lleva a la casa, entonces no tengo problema con eso. ¿Usted confía en los vendedores que le llevan? Yo no compro en otro lado, siempre compro aquí a la señora, soy cliente de ella, entonces tengo confianza en ella. ¿Y usted que paró la olla este fin de semana, el arroz le supo igual? Sí, sí me supo igual. Cacerita, bueno, usted tal vez este fin de semana, el ama de casa que ha venido a comprar el arroz, ¿qué le ha preguntado? Sí, cuidado me va a dar el arroz plástico, digo, no, Cacerita, no se preocupe, nosotros somos serios, tenemos nuestros proveedores de mucho tiempo, los cuales también son serios. Entonces ustedes dicen, este es arroz nacional. Sí, no hay problema, nosotros somos serios, arroz nacional. Bueno, esto es lo que sucede aquí en el mercado de sauces nueve, tal vez dudas, tal vez confían también en sus vendedores. Entonces, mi querida señora, muy buenos días, oiga, se escucha por ahí, arroz plástico, arroz plástico, ¿usted tiene mucha duda tal vez a venir a comprar? No, aquí uno viene a la seguridad, ¿me entiendes? Él es justo, él cree en Dios y nunca nos va a dar arroz de plástico. ¿Qué le ha dicho la vecina? Que si hay bastante aquí, en esta parte de aquí, que hay arroz plástico. Entonces usted viene al confiable. Claro, yo vengo confiable aquí. ¿Y qué le ha dicho la vecina tal vez, que lo ha probado, que le sabe diferente? Y le sale este, ¿cómo es? Candela, lo prenden y le sale candelita. Hacen la prueba. Hacen la prueba. ¿Y usted ha hecho la prueba en su casa? No, porque nunca lo he comprado. Ah, ya. Solamente yo voy a comprar arroz aquí. ¿No le han vendido gato por liado? No, 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 hasta aquí no. El arroz y el arroz, que haga cocolón. Así es. Listo, mi querida doña. Bueno, y es que se escucha mucho en redes sociales, en que es arroz plástico, que haga la prueba. Pero definitivamente, uno debe informarse por las entidades confiables. Vamos a preguntar por acá a los caceritos, caceritas que venden este producto delicioso, por supuesto. Caballero, muy buenos días. Buenos días. Por ahí se escucha. No me venda arroz plástico. ¿Ustedes cómo pueden diferenciar, o el ama de casa, diferenciar el arroz plástico o no? El plástico hay diferente, que es más, este, suave. Y el vuelto del arroz natural es un poquito duro. Ahí se puede darse cuenta, porque aquí, y a veces muchas personas, y viene arroz plástico, plástico. Aquí, gracias a Dios, todavía que no tenemos este arroz plástico. ¿A usted le han venido a venir, tal vez, arroz plástico, y usted se ha dado cuenta, detectado, con la experiencia que tiene? No, 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 hasta el momento no. Por eso mismo, a veces, nosotros, este, para poder, este, tener un conocimiento, que nosotros que pedimos a los piladoras que trae, que traiga la factura original. Si nosotros, viene de ser que, nosotros, ¿cómo podemos saber un quintal de arroz que viene con arroz de plástico? Entonces, podemos decir, bueno, yo, yo te compré, a ti te compré el quintal. Y ahora, vuelta, puedes decir, bueno, yo te compré con esta factura, tal fecha, yo te compré, ese arroz es tuyo. Y ahora, ustedes, como autoridades, deben tener, este, unas facturas. Facturas con lo que es, originalmente, ahorita, actualmente, ahorita, todo el mundo está entrando solo nota de venta, nota de venta. Con eso, no vas a ubicar. No, no se puede, ni se puede ubicar. Arroz, aquí estamos viendo, el, el olor es diferente también. Sí, es diferente, 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 diferente se ve y es diferente el arroz. Puede ser que aún, puede ser de, que haya o no haya, no sé, yo no, no conozco y no tengo ni conocimiento sobre de arroz de plásticos. Bueno, muchísimas gracias, caballero. Vamos a continuar en el mercado de Sauces 9. Amas de casa, sí, se sienten preocupadas ante, ante la supuesta venta de arroz plástico. Así que, hay que recordar también que se están haciendo la respectiva investigación. Y el día de mañana, 9 de enero, el Ministerio de Agricultura y Ganadería va a dar los resultados de los quintales de arroz que ellos han tenido, han obtenido para realizar la investigación y las pruebas. Para confirmar o no, de que se ha vendido arroz plástico. Ya, este, Pili, sería interesante que encontrara a alguien que conozca ese arroz, por ahí a lo mejor. Para poder identificarlo, ¿no? Para poder identificarlo, porque, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Claro, al momento de comprar que la gente pueda reconocer. Exacto, el señor que habló con usted dice, yo no lo conozco, no lo he visto, entonces él decía que es más suave, pero si no lo ha visto, ¿cómo sabe? Sería importante, o sea, antes de tenerlo en casa, al momento de comprar que la gente diga, no, este es arroz plástico y no lo voy a comprar porque es plástico. Claro, exactamente. ¿Cómo yo sé que es el arroz, arroz y el otro es arroz plástico? ¿Cómo podemos saber? ¿Sólo cuando llegue a la casa y lo ponga en agua o que lo ponga en cocina? No, pues ya es muy tarde. Ya es muy tarde, claro. Al momento de comprar, sería. Al momento de comprarlo. Y por favor, el productor quiere que le ayude con un tema. Antes de venirse allá, que le averigüe a cómo es el metro de ostión. Perfecto, ¿a cómo es el metro de ostión? De ostión, sí. Voy a ver si me venden de esa manera. Correcto, si le venden, sí. Pero como lo venden todo, de ley le van a vender. Claro, entonces el productor dice que él compra ahí. Pero dice con tanta seriedad que cualquiera le dé. El productor dice que compra ahí, por eso quiere que le averigüe para ver si no está más caro de lo que a él le venden normalmente. ¿Ya? ¿Contarle que no sea ostión plástico? No, no, no. ¿Ostión plástica sí no hay? Arroz plástico dicen que hay, pero ostión plástica no. Esa no se cambia por nada. Pero bueno, la primera pregunta es así, por favor. ¿Investigar acerca de cómo se diferencia el arroz? Exacto. Al momento de... Exacto, sería interesante. Ojalá encontráramos a alguien que nos ayude. Tienen que ver redes sociales, pero no tiene algo certero. Ojalá encontráramos a alguien que nos ayude. ¿Cuál es la diferencia, no? A ver, ¿cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? ¿Puede pesar menos? ¿Y ahora, ah? ¿Puede pesar menos? ¿Pesa menos? No, no, porque un quintal de lana pesa lo mismo que un quintal de plomo. Claro. ¿Tiene que ser al verlo o al tocarlo? Ver la diferencia. No, el volumen es igual. Una libra de plomo es igual a una libra de lana. Claro. Es una libra. Es una libra igual. ¿Pesa lo mismo? Es verdad. Bueno, otra cosa. Que mire, aprovechando lo del arroz plástico, aunque es otro tema que no tiene nada que ver con el arroz, pero sí tiene que ver con nosotros, los consumidores. Y yo quiero que ustedes, si pueden, me digan, alguien, bueno, muchos nos van a llamar o nos escriban, ¿sabe usted qué calidad de agua embotellada está consumiendo? Solo como, en la calle, sobre todo en la calle, la que le venden en el bus, en el colectivo. He escuchado muchas personas que se han enfermado al beber ese lugar. ¿Sabe qué agua le están vendiendo en la calle estos vendedores ambulantes? Conozco de un tema por ahí que las llenan en un parque. El otro tema es un agua que supuestamente venden de coco, con un pedazo de coco adentro. El coco es coco, pero el agua es agua de parque. Se toman el agua de coco y le ponen agua en un parque. Es lo que conozco. Tengo varias denuncias al respecto. Así que la pregunta es, ¿sabe usted qué calidad de agua embotellada le están vendiendo en las calles? Sería interesante saber. Hay mucha gente que me dice que se ha enfermado incluso tomando esa agua. Sí, yo he escuchado. ¿Por qué? Gente cercana. Si usted toma agua normal, agua buena, no tiene por qué enfermarse. No, por supuesto. Si toma agua de coco, me decía una compañera de trabajo, amiga y profesional de la comunicación, Patricia Giler, su hijo se tomó una botella con agua de coco supuestamente y cayó enfermo. Claro. Y el agua de coco no enferma. A otra persona también. A nadie. Agua natural, disque natural, ¿no? Se enfermó. Y se enfermó, se fue al baño de una. ¿Sabe usted qué calidad de agua está? Y las autoridades, ¿sabrán? ¿Sabrán las autoridades? Pregunto. ¿Sabrán las autoridades? ¿Hay alguien que controle? ¿Hay alguien que haya hecho una inspección, una investigación que estén para porque cualquier hijo de vecino le vende agua a usted en la calle? ¿Qué clase de agua le está vendiendo? Claro, yo me acuerdo cuando se hacían inspecciones por parte del municipio en los lugares donde se hacía el agua. Así es. Salud también. También. Debería hacerse en la calle. Todavía no han eliminado la comisaría de salud, ¿no? No, para nada. ¿Intendencia? ¿Hay intendencia? También. Ah, ya, entonces. Por ahí vamos. Mi querida Pili, volveremos a conversar con usted más adelante. Vamos a una pausa y les digo lo que se viene enseguida. Muchas gracias.